Sorprendimos al patriarca de la dinastía Rivera cantando y bailando reggaetón con una mujer muy sensual. Así es y le preguntamos si eso no provoca los celos de su esposa. Vamos a escuchar lo que nos contestó. Ella lo goza y tra, tra, tra. No les olvide, es el Urban Ranch. Bueno, aquí se trata de puro éxito, de puro talento, así es de que no, 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 no hay preocupación por eso porque, pues, además yo ya no más, ya no más pavelas. ¿En serio? Don Pedro Rivera unió su talento a un grupo del género urbano y como pudieron ver, se le está pasando muy bien. Urban Ranch, ¿qué les parece?